Hola, soy Blanquivenia Aguilar, reverenda de Alianza de Amor Divino de enero del 2010. Llegué al ministerio porque siempre estuve buscando dónde servir a los demás, cobijada bajo una institución en el que permitiera a las mujeres ser ministras, ser sacerdotisas. Y llegué aquí a Alianza de Amor Divino. Y desde entonces he podido servir cubierta con el amor de la organización, de nuestros guías, del amor de nuestra fundadora Bárbara Selwa y su constante buscar y crecimiento. Estoy contenta porque ya pronto van a estar los libros en español fuera y vamos a poder llegar a todos los países de Latinoamérica y a todas las personas que hablan español y que puedan tener la oportunidad que yo tuve. de conocer estas enseñanzas. Así que pronto estaremos comunicándonos con otros, con otras, para poder conocer de estas enseñanzas que ayudan a cubrir al mundo en amor, en el supremo grado de amor, libre de dogmas, libre de obligaciones, más que amar, más que entregarnos unas a las otras, amando. Estoy contenta de estar aquí en este lugar, Camp Wheel, donde estamos un grupo de más de 50 personas disfrutando de este fin de semana y compartiendo nuestros dones, nuestro amor y enviándolo a todo el estado de la Florida, el país, el mundo. Gracias. 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 Gracias.